Siempre puede ver los archivos en el equipo, pero a veces está bien imprimirlos. Hola, soy Jean White, escritora del equipo de Windows. Durante los próximos tres minutos, voy a mostrarle algunas opciones para que las páginas impresas tengan la apariencia que prefiera. Si solo desea imprimir y tiene prisa, ni siquiera necesita abrir el archivo. Haga clic en el archivo y en imprimir. Es rápido y sencillo. Si ya tiene un archivo abierto, como yo, también puede hacer clic en el botón imprimir. Verá un botón como este en la mayoría de los programas, e incluso en la barra de herramientas del explorador web. Puede imprimir documentos, imágenes y páginas web. Sin embargo, prefiero obtener una vista previa del trabajo antes de imprimirlo. Así, si su apariencia no es la correcta, puedo cambiarla sin malgastar papel. Aquí también puedo cambiar la apariencia de la página, haciendo clic en Configurar página. Aquí es donde puedo cambiar el tamaño del papel. Suelo usar el tamaño carta, que es el tamaño de papel estándar, y a veces oficio. Pero puede presumir con diseños especiales para tarjetas, menús y prospectos si lo prefiere. Otra cosa que quizá desee hacer es cambiar la dirección del papel, es decir, la orientación. Hay dos opciones, vertical y horizontal. Vertical muestra la página verticalmente, así. Horizontal orienta la página horizontalmente, así. Probemos con horizontal. Puede cambiar el ancho del margen, así como otras opciones. Cuando esté satisfecho, haga clic en Aceptar. Al hacer clic en el botón Imprimir, verá el cuadro de diálogo Imprimir. Aquí es donde puede seleccionar la impresora. Si el documento tiene varias páginas, puede elegir las que desee imprimir. Por ejemplo, escriba 1-3 para imprimir las tres primeras páginas. Además, puede imprimir varias copias a la vez. Haga clic en estas flechas para seleccionar un número o escriba el número de copias que vaya a imprimir. La impresión es parecida en la mayoría de los programas, pero hay diferencias. Por ejemplo, cuando deseo imprimir una imagen, veo este cuadro de diálogo. Puedo seguir eligiendo una impresora, el tamaño del papel y el número de copias. Incluso, obtener una vista previa de las imágenes en distintos tamaños. ¡Ya está! Ya sabe cómo usar las opciones de impresora, así que puede cambiar la apariencia de los archivos antes de imprimirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!